Gobierno de Tamazula, en el 2017 vamos por más logros, más cambios que mejoran tu vida. La administración de José Luis Amezcua sostiene una comunicación y colaboración estrecha con el sector agrícola y diversas instituciones fuera y dentro del municipio. Por tal motivo, por medio del Departamento de Fomento Agropecuario, que vincula esfuerzos con empresa establecida en Tamazula, invitan a productores de maíz para que asistan a la presentación de alternativas para el aumento de rendimiento de maíz con temas que expondrán funcionarios de empresas. Proceso, selección de la variedad de semilla ideal para la zona, biofertilizantes MX, tratamiento de semilla con microorganismos, nubes, nutrición vegetal en maíz. Viernes 19 de mayo, 4.30 de la tarde, antiguas instalaciones de la CNC o campo número 74 en Tamazula. En el gobierno de Tamazula, sumamos esfuerzos en beneficio de los productores de maíz.